Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Alodoc, aquí estamos en nuestra cita semanal, todos los días a las 5 de la tarde les llevamos este espacio, hoy estaremos llevándoles un consultorio jurídico, vamos a hablar del derecho de petición, un derecho fundamental contemplado en la constitución que permite precisamente al ciudadano presentar quejas, sugerencias, reclamos a la administración para pedir precisamente respuestas en esa línea, nuestro invitado hoy es Camilo Andrés Garzón Correa, abogado especialista en derecho administrativo y con él ampliamos este tema en la tarde de hoy, vamos a ver este video que nos pone un poco en contexto y ya mismo estamos desarrollando el tema con él, bienvenidos. El derecho de petición es la facultad concedida a todas las personas dentro del territorio nacional para que puedan presentar peticiones a las autoridades y diferentes entidades con el propósito de que se les entregue información sobre situaciones de interés general o particular. Es una herramienta para hacer solicitudes a las entidades públicas y privadas cuando se necesita una respuesta concreta a determinada situación que inquieta. Derecho de petición es el tema que traemos esta tarde a nuestro programa, invitamos como les decía al doctor Camilo Andrés Garzón, primero pues saludarlo, Camilo gracias por estar aquí. Muy bien, muy bien afortunadamente, vamos a hablar contigo acerca de un instrumento muy utilizado por las personas y es el derecho de petición. Claro que sí. Cuéntanos un poquito cómo son esos requisitos formales que debe llevar un derecho de petición para que efectivamente surta efecto. Perfecto, entonces una petición es toda solicitud que dirigen los ciudadanos ante las autoridades. Obviamente, como yo lo presento como ciudadano, debe estar mi identificación, mi nombre completo, mis datos, número de cédula. Debe estar también una cosa muy importante que es dónde voy a recibir respuesta a la solicitud, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico. Debe tener una narración clara de los hechos, no tiene unos requisitos formales muy estructurados, o sea, no tiene que ser una carta en perfecta estructura, redacción, pero sí tiene que ser clara en los hechos que estoy narrando y en las cosas que yo quiero o en las peticiones que yo dirijo a la autoridad. Eso es lo fundamental, no tiene unas formalidades grandes sobre los contenidos que les acabo de denunciar. Partiendo de ahí, entonces, se me ocurrió una pregunta. Siendo una cosa simple, digamos fácil de hacer, ¿se requiere la presencia de un abogado para ejercer el derecho de petición? En lo absoluto, las peticiones las presentan todos los ciudadanos porque es un derecho fundamental. Está considerado en el artículo 23 de la Constitución Política, es un derecho que todos tenemos, no necesitamos un abogado para que nos ayude con ese ejercicio del derecho de petición. Pero, digamos, se puede acudir las personas que de pronto tengan dudas a instituciones como la Personería de Medellín, a los consultorios jurídicos, para que los ayuden a redactar, pero no necesitan un abogado. Y cuando se redacta, precisamente un derecho de petición, ¿debe llevar en el artículo tal, según tal, para que quede bien especificado? No, como lo puede hacer cualquier ciudadano, es solamente que exprese muy bien qué es lo que quiere, o sea, que diga con toda claridad qué es lo que quiere, pero no tiene que hacer enunciaciones de normas, no tiene que decir conforme al artículo 23 de la Constitución Política, no. Esos son aspectos, digamos, adicionales que lo pueden colocar, pero una autoridad administrativa no puede rechazar un derecho de petición si no le enuncian la norma, porque la autoridad es la que debe conocer la norma, no los ciudadanos. Perfecto. ¿Qué mecanismos tiene el ciudadano cuando de pronto no le contestan ese derecho de petición? Y ahorita vamos a hablar también de esos tiempos que tiene la administración para responder. Sí, entonces, mira, los derechos de petición, pues en esta situación de pandemia, pero tradicionalmente también se ha podido hacer, se pueden radicar vía electrónica o se pueden radicar, pues, a través de un documento en el centro de correspondencia de cada entidad. Entonces, una vez recibida, recibido el documento por parte de la entidad, en términos, en tiempos normales, no en tiempos de pandemia, la ley 1437 establece que si es petición de información, o sea, si yo pido un documento, por favor, entrégueme el contrato por medio del cual se adquirió tal bien para la alcaldía. Entonces, en esa petición, que es un documento, la autoridad tiene 10 días hábiles. En estos tiempos de pandemia, para esos documentos, el decreto 492 del 2020 lo extendió a 20 días hábiles. El segundo término, que es el más común, el que todos hemos escuchado, es el de 15 días hábiles, y es cuando la petición es de un derecho. Por ejemplo, señores, alcaldía de Medellín, autoríceme a abrir tal establecimiento de comercio en tal parte por X motivos. Entonces, ahí la alcaldía de Medellín tiene un plazo de 15 días hábiles para responder. Pero en estos tiempos de pandemia, el decreto 492 lo extendió a 30 días hábiles, ¿cierto? Y si es petición de consulta, si yo quiero hacer una consulta a la autoridad, también lo puedo hacer. Normalmente son 30 días y en estos tiempos se extendió a 35 días. ¿Qué pasa si yo presento un derecho de petición y no se me responden los plazos que tú estás manifestando? Perfecto. Entonces, como dijimos ahorita, el derecho de petición es un derecho fundamental. Es como el derecho a la salud, como el derecho a la vida, el debido proceso. Entonces, en esos casos, cuando se ve transgredido un derecho fundamental, procede la acción de tutela. O sea, yo tengo la posibilidad de acudir a un juez como ciudadano. No necesito abogado para esa tutela. Puedo acudir a un juez como ciudadano. Actualmente, incluso la tutela se puede interponer vía virtual por la página web de la rama judicial. Presento la tutela para que el juez le obligue, perdón la palabra como tan fuerte, pero así es, que la entidad pública me responda. Yo quiero hacer una claridad, Sandra. Es que me responda, no que me dé la razón. O sea, el derecho de petición consiste en que la autoridad me responda a lo que yo pido. No es necesariamente que la autoridad me diga que yo tengo o no la razón, sino que me dé respuesta a lo que yo estoy pidiendo. Es importante lo que dices porque seguramente cuando ejercemos el derecho de petición lo hacemos con intención de que nos den la razón en ciertas cosas. Y pues es posible que no sea la razón lo que nos den, pero sí la explicación frente a una cosa u otra. Ahora mencionabas, por ejemplo, la alcaldía, por ejemplo, entidades privadas, públicas. ¿Cualquier persona puede preguntarle a la administración usted en qué se gastó este dinero o en qué se invirtió esto? ¿Y la administración tiene que responder? Claro que sí. Colombia, si uno lee la Constitución, que es un ejercicio que todos los ciudadanos debemos hacer, es un Estado democrático y participativo. Eso se manifiesta en que todos podemos participar en las decisiones y consultarle a la administración lo que hace, ¿cierto? La administración local, departamental o nacional. Entonces yo quiero, por ejemplo, preguntarle al presidente de la República, señor presidente, por favor, me informa cuál es el plan que usted tiene para contratar las vacunas frente al coronavirus. Yo puedo hacerle esa consulta directamente a la presidencia de la República. Yo quiero consultarle a la gobernación, señor gobernación, me informa qué plan tiene para los agricultores de tal sector. Tengo todo el derecho o a la alcaldía. Señor alcalde, por favor, me informa cuál es el plan de pavimentación vial de la ciudad. Él tiene la obligación de informarme. Obviamente no me contestará el alcalde, me contestará, por ejemplo, aquí el secretario de Infraestructura. Al que le corresponda. Son las conocidas PQRs que hablábamos ahora, peticiones, quejas, sugerencias y reclamos que a las empresas suelen llegar y es importante dar respuesta. Muy bien, Camilo, nuestros televidentes hacen parte de este espacio y ellos nos han dejado sus inquietudes en nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral alodoc. Habíamos anunciado este tema de derecho de petición y vamos a ver esta pregunta que nos deja un televidente. Ahí la estamos viendo. ¿Puedo presentar un derecho de petición si me están postergando una cirugía sin justa causa? Perfecto. Entonces acá tenemos que partir de alguna situación especial. Si la cirugía es de alto riesgo, si es urgente, yo le recomendaría a este televidente que más bien presente una acción de tutela porque está en riesgo su derecho a la salud. Pero si es una cirugía no urgente, si es una cirugía que no pone en riesgo su vida, sí puede presentar un derecho de petición ante la EPS a la cual está afiliada. Perfecto. ¿Tiene costo presentar un derecho de petición? Ningún costo, ningún costo. Hay algunos trámites administrativos, sobre todo de registro, que tienen costo. Por ejemplo, yo voy a registrar el traspaso de mi vehículo, ¿cierto? Eso tiene un costo y se trata más o menos como un derecho de petición. Yo voy a registrar el traspaso de mi propiedad, eso tiene un costo administrativo, pero son porque son trámites de registro, ¿cierto? Pero en general el ejercicio del derecho de petición no tiene ningún costo. Y eso obviamente lo asume quien está haciendo el trámite, esos gastos normales de registro. Pero eso en algunos casos, cuando son traspasos de propiedad, cuando por ejemplo voy a solicitar una licencia urbanística, ¿cierto? Voy a solicitar un permiso de construcción ante las curadurías, en el caso de la ciudad de Medellín. Ahí hay unos costos administrativos y eso es como si fuese un derecho de petición. ¿Ante quién se puede entonces ejercer el derecho de petición? Entonces, la Constitución y la ley establecen que el derecho de petición se puede presentar ante autoridades públicas, pero también ante particulares. Y ante cuáles particulares, digamos la forma más fácil de entenderlo es ante quienes prestan servicios públicos, empresas de celulares, compañías de seguro, colegios, universidades, empresas de servicios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, hablemos de los derechos de petición más comunes, del común de la gente, es decir, normalmente se reciben derechos de petición por estos motivos. ¿Cuáles podríamos exponer? Pues lo más común es que la gente haga el derecho de petición para situaciones ciudadanas que tiene día a día. Entonces, por ejemplo, señores, alcaldía, por favor, pavimenten esta calle, ¿cierto? Porque en mi barrio hay un hueco muy peligroso. Señores, qué sé yo, policía, por favor, establezcan un CAI de seguridad en esta zona. O sea, los ciudadanos lo hacen de manera más común ante las autoridades públicas, porque hay otra cosa entre particulares, para situaciones de su día a día, o sea, el ejercicio del derecho de petición es para mi diario vivir, para cosas que me afectan. O sea, no, por favor, coloquen un semáforo en este paso peatonal donde cruzan niños. Ese tipo de cosas son muy comunes y la autoridad, las alcaldías en general, no solo la de Medina, sino todas, pues da respuesta de manera constante a ellas. Y pregunto, ¿a veces se abusa de ese instrumento? Es decir, la gente tiende a poner derechos de petición por cualquier cosa. Digamos, acá hay que mirar lo que se pretende. Si es una persona que quiere hacer vigilancia ciudadana o, digamos, una veeduría, por decirlo de alguna manera, pues está en su derecho. El problema es cuando se pide cosas que ya me entregaron, ¿cierto? Si ya tú hiciste una petición y ya te entregaron la información, no lo vuelvas a hacer porque estás haciendo que la autoridad administrativa tenga que volver a hacer un trámite y tenga que retrasar la respuesta a otras peticiones que pueden ser urgentes. Entonces, si ya usted presentó una petición y ya le dieron respuesta, pues no estaría correcto que lo vuelva a hacer porque no está obrando de buena fe y, digamos, está impidiendo que otros ciudadanos que también necesitan cosas urgentes no lo obtengan de manera rápida. Y yo creo que también es como la invitación que queremos hacer hoy a través de este espacio de Alodoc, utilizar esos instrumentos cuando de verdad se necesitan, porque igual todo esto también colapsa un poco el sistema y solicitar cosas que efectivamente necesitamos respuesta frente a algo, pues qué bueno que nos den esa respuesta y tener esa posibilidad. Pero si son cosas que de pronto no sé, es como esa invitación. Claro, yo por ejemplo digo algo, todas las entidades públicas, digamos, han sido muy juiciosas en colocar toda su información en las páginas web, en los medios de registro que tienen internet, entonces ahí podemos encontrar mucha información. Entonces, de pronto a veces no es necesario hacer peticiones, sino buscar bien en las páginas web de las entidades, porque ahí está casi toda la información. Muy bien, el tema de esta tarde en Alodoc, derecho de petición, con el doctor Camilo Andrés Garzón, abogado especialista en derecho administrativo. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos. Seguimos avanzando en esta tarde con el tema derecho de petición, con el doctor Camilo Andrés, y vamos a seguir conectando con nuestros televidentes que también nos dejan esas inquietudes. Vemos en pantalla esta pregunta que nos han dejado. Dice, ¿se puede presentar un derecho de petición ante una empresa privada o una empresa natural? Una empresa natural. Sí. Sí, por ejemplo, hay muchos casos, está consagrado en la norma que las autoridades privadas tienen que dar respuesta a las peticiones que yo presento. Tienen los mismos plazos que yo acabo de mencionar, tienen que respetar esos plazos, y también si no me dan respuesta puedo presentar acciones de tutela. Incluso también lo puedo hacer ante personas naturales cuando haya una situación de autoridad. Por ejemplo, yo trabajo para una persona natural, no para una empresa. Digamos, yo soy abogado y otro abogado es mi jefe. Sí. Entonces yo le quiero presentar una petición a él al respecto de que me certifique mi salario. Eso puede ser tratado como un derecho de petición. Ese tipo de cosas, es decir, toda solicitud que yo presente a una autoridad, cualquier tipo que sea, por internet, por un documento escrito, incluso de manera oral, se pueden presentar peticiones. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante que las conozcan las personas porque les garantiza el ejercicio de sus derechos. Muy bien. ¿Y cómo se notifican las respuestas a esas peticiones? Bien, entonces yo ahorita mencionaba que incluso la petición se puede presentar de manera oral. O sea, que si la petición se presenta de manera oral, la entidad está en la obligación de extender un acta de recepción de la solicitud. Y si yo la presento vía oral, me pueden dar respuesta en ese mismo sentido a través de un acta de respuesta. Normalmente las peticiones se notifican a la persona interesada, se le notifica para que se presente personalmente a la entidad y sea notificada personalmente, valga la redundancia. Pero vuelvo y menciono el decreto 492 que está vigente, que está expedido en esta situación de pandemia y le determinó a las autoridades administrativas que cuando sea posible deben notificar vía electrónica para evitar desplazamientos de las personas. Aunque en situación de normalidad yo también le puedo solicitar a la autoridad que por favor me notifique a mi correo electrónico. Entonces, a través de un correo electrónico certificado yo puedo obtener las respuestas a mis peticiones. Otro tipo de peticiones, Sandra, importantes son las peticiones de interés general. Esas peticiones la autoridad también está obligada a notificarlas en su página web para que toda la comunidad las conozca. Entonces, si yo, Camilo, por ejemplo, le digo a la alcaldía, por favor, pavimente el hueco, perdón de expresión. Sí, es claro, sí, lo entendimos. Por favor, ponga un semáforo en tal parte. Además de notificarme a mí la respuesta, tiene que publicarlo en la página web de la entidad porque eso beneficia a toda la comunidad. Es como que yo hago una petición frente a algo porque yo, Sandra, lo quiero saber, pero realmente redunda en el beneficio de todos. Entonces, ese ente tiene que hacer esa publicación para que favorezca a más personas. Entonces, es bueno saber que hay dos tipos de derecho de petición, en interés general y en interés particular. Eso yo creo que pronto no lo habíamos dicho y es muy importante. Vamos a explicar cada uno, si te parece. Sí, claro, procedo. Interés general. Interés general es cuando lo que yo presento beneficia a personas de toda la comunidad, no solo a las personas que lo presento, no a personas determinadas, sino a toda una comunidad. Entonces, por favor, pavimente en esta calle, por favor, arregle la entrada de este colegio que está muy mala, ¿cierto? Por favor, pongan un semáforo, por favor, cambien el sentido de esta ruta porque es peligroso para los niños. Pongo estos ejemplos como cotidianos para que la gente me entienda, lo presento yo, Camilo, pero beneficia a todos. Eso es el interés general. El interés particular es cuando yo hago una petición que solo me beneficia a mí. Por ejemplo, señor secretario de Educación, le solicito que a mi hijo lo cambien de esa institución educativa a esta otra, porque eso solamente me beneficia a mí. Y te afecta a ti. Por ejemplo, perdona que te interrumpa, Camilo, para que no se me escape, con el ejemplo que ponías ahorita, si uno quiere solicitar que se cambie el sentido de una calle porque ve que efectivamente entorpece o lo que sea, pero la administración ve que no es necesario lo que hablábamos ahorita, no necesariamente van a cambiar el sentido de la calle, sino que ellos van a analizar el caso y si procede, lo harían. Exactamente. O sea, la petición no significa que me den una respuesta positiva, significa que yo estoy participando en las decisiones públicas, pero no necesariamente me dan la razón, sino que me tienen que explicar el motivo de la decisión. Claro, es una posibilidad, no que tenga que ser así. Y ya estábamos hablando de los derechos particulares cuando afectan a la persona en completo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, señor alcalde, yo le solicito un permiso para cerrar esta vía pública porque yo voy a ceder, qué sé yo, voy a corregir la tubería de mi casa que está afectada o voy a ponerle techo a mi casa, entonces tengo que pedir permiso de cerramiento de vía. Entonces eso es para mí. Bueno, Camilo, ahora estabas diciendo que cualquier carta o solicitud que hagamos prácticamente va a tener como los efectos de un derecho de petición, pero pregunto, si yo quiero que se me responda en esos términos, en esos términos, ¿debo encabezar como derecho de petición? Esa es muy buena pregunta porque esa es una creencia general que tenemos. Claro, porque yo puedo solicitar una carta donde se me certifique mi salario, mi cargo, por ejemplo, y podría yo decir, bueno, eso es un derecho de petición y me lo tienen que dar, pero ¿tengo que identificarlo como derecho de petición? Esa es una costumbre que se ha generado en Colombia, pero no es necesario. La ley y la Corte Constitucional ha dicho de manera reiterativa que si un ciudadano no coloca expresamente derecho de petición, pero el contenido mismo de lo que expresa es un derecho de petición, se le debe dar ese trámite. Entonces, por ejemplo, yo puedo redactarle una carta a cualquier autoridad, buenos días, yo se le solicito muy comodidamente que me certifique por medio de qué contratos se han realizado este año para pavimentar vías, ya, eso es un derecho de petición. Mi nombre es tal y por favor me notifican a tal dirección. Y ellos entienden que tienen que responder en esos tiempos. Sin necesidad que yo diga derecho de petición, artículo tal, nada. Muy bien, la tutela, que lo mencionábamos ahorita, es como lo que sigue al derecho de petición. Comentemos un poquito de eso. Mira, entonces, la tutela es el mecanismo a través del cual se protegen derechos fundamentales. Y como lo decíamos, el ejercicio del derecho de petición es un derecho fundamental. Entonces, cuando una entidad no me da respuesta o yo le pido una cosa y me responde otra, procede la acción de tutela. Entonces, pasados 15 días hábiles, que es la regla general en tiempos normales, cuando yo presento una petición, yo puedo acudir a un juez de tutela para que le diga a la autoridad, oh, por favor, a Camilo, responda lo que pidió. O, mire, usted le respondió X, pero es que Camilo le hubiera preguntado Y. Entonces, usted no le diga al ciudadano lo que no le preguntó, sino que responda, sea preciso en lo que dijo el ciudadano. Esa tutela, incluso, pues en esos casos, si las autoridades no responden, puede haber situaciones administrativas internas que no serían adecuadas para los servidores públicos que trabajan en las entidades. Entonces, por eso, lo que tú decías ahorita, no es bueno rellenar a las autoridades de peticiones porque muchas veces vamos a generar que personas que necesiten cosas urgentes o cosas que sean muy valiosas, pues van a tener que acudir a una acción de tutela y entonces llegar a congestionar también a un juez. Bueno, eso se vuelve como una bola, una cadena que va generando problemas entre la administración. Y el procedimiento normal sería entonces ese, primero ejercer un derecho de petición antes de llegar a una tutela o hay personas que se van directamente a la tutela. Eso no se puede, eso no es ideal y entonces los jueces te van a rechazar la tutela. Porque primero tienes que agotar el procedimiento interno o el procedimiento administrativo ante la autoridad administrativa. O sea, que cuando hay una situación grave, compleja, digamos, una cirugía de vida o muerte, que eso sucede mucho de pronto en esta parte de la salud y la persona está muy desesperada, ¿primero tiene que ejercer derecho de petición? No, ahí sí, ahí sí. ¿O ahí qué pasaría? Eso es lo interesante. Entonces, mira, cuando la situación es dura, en cuanto a la tutela, cuando la situación es de alta gravedad, que no espera nada porque está en riesgo la vida, puedo acudir directamente a la tutela. Pero cuando la situación no es de esa gravedad, como lo decíamos ahora en el caso que preguntó el televidente de la cirugía, si puedo presentar primero el derecho de petición. Es decir, la tutela es lo último que se usa cuando ya está en super riesgo mi derecho. ¿Listo? Entonces, en esos casos, pues puedo yo saltarme la petición y acudir a la tutela. Pero lo general es que yo primero voy a presentar la tutela. En el caso de la vía pública, que hay que construir una alcantarillada, yo primero debo solicitarle porque, digamos, ahí no hay tanta vida o muerte, ¿cierto? Yo no puedo presentar la tutela de una, sino que primero lo voy a decir, señores, Secretaría de Infraestructura de X municipio, le solicitamos que haga tal pavimentación, canalice tal calle, tal, tal, tal. Cosas que dan un poco de espera. Pero cuando sea una cosa como la vida, que es lo que estamos planteando, ahí sí se podría ir directamente a la tutela. Muy bien, hoy aprendemos acerca del derecho de petición. También nos metimos un poco con el tema de la tutela, que de hecho lo hablábamos hace unos días aquí en Alodoc. Camilo, pues agradecerte. Quiero que nos dejes unas recomendaciones finales en este espacio frente al tema que traemos de derecho de petición. Listo. Entonces, la recomendación es que cuando hagamos ejercicio de este derecho, seamos muy honestos con la administración, lo hagamos de manera adecuada, sencilla, sin colocar cosas adicionales para adornar la petición, porque eso hace más largo el trámite, sino que seamos muy responsables, que lo hagamos buscando siempre la protección de nuestros derechos en caso que sea el interés particular, o buscando el beneficio de la comunidad, o cuando queramos participar en las decisiones públicas, conociendo información porque es nuestro derecho, pero siempre pues haciéndolo de manera transparente, responsable, con tranquilidad, en términos de tranquilos, porque también las autoridades, si hay peticiones OES o ese tipo, no las van a responder para que sea muy adecuada. Me gusta la invitación que nos dejas hoy, hacerlo de manera responsable y cordial. Yo creo que es muy importante. Camilo, gracias por estar en este espacio. Siempre bienvenido porque aprendemos. Y esa es la idea de este espacio de Alodoc. Nos vamos. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados. Recuerden que nuestra cita es todos los días, de lunes a jueves, de 5 a 5 y media, para seguir aprendiendo en Alodoc. Alodoc.